¡Muchas gracias! La necesidad de levantar la eliminatoria hizo que el Jerez fuese el primer equipo en adueñarse del partido e incluso a los 14 minutos en la culminación de esta jugada logró un tanto que no subió al marcador por un fuera de juego muy dudoso del delantero y capitán del Jerez, Mario Bermejo. Sin embargo, un minuto después, el colegiado catalán Álvarez Izquierdo señaló este penalti por agarrón de Chisco Nadal a un delantero visitante. Cosa que dio la oportunidad al Jerez de adelantarse en el marcador por medio de Antoñito, el delantero andaluz. El Jerez disparó cruzando el balón lejos del alcance del uruguayo Munúa. Al filo del descanso, Caicedo empató para el Levante. Un gol que volvía a las tablas al encuentro y le daba nuevamente dos goles de ventaja. Al cuadro de Luis García en la eliminatoria, ya que el Jerez necesitaba en este momento dos para hacerse suyo el pase a octavos de final. Logró solo uno, este de Antoñito, a los 13 minutos de la reanudación, aprovechando un centro desde la banda derecha. Ahora cabeceó Antoñito, otra vez lejos del alcance de Gustavo Munúa, para establecer el 1-2 que resultaría definitivo a pesar de los intentos del Jerez. De lograr el gol que le diese el pase a la ronda siguiente y de los intentos también que hizo el Levante de no salir derrotado de su estadio en un encuentro ante un equipo. De categoría inferior en el tramo final del encuentro. El empuje de los jugadores del Jerez por recuperar el balón y lograr el gol que necesitaban para superar la eliminatoria. Les llevó a quedarse hasta con dos hombres menos. Primero por la roja directa que vio Edu Moya por la entrada durísima sobre un rival. Y ya en el tramo final perdería también a Perone por dos amarillas. Es Juanfran el jugador que sufrió la entrada que le costó la roja directa a Edu Moya. No se equivocó el colegiado catalán Álvarez Izquierdo en mostrar la roja. Y Juanfran el lateral ex internacional por la selección española que fue la víctima de la dureza de Edu Moya. Tuvo sus ocasiones el Levante para empatar. En esta Rubén fue cazado por detrás por Perone que vio la segunda amarilla. Había visto una anteriormente y dejó con nueve a su equipo en los últimos minutos. En los que el público que se dio cita en el Ciutat de Valencia en unas 5.000 personas reclamó un posible penalti por unas manos en una barrera defensiva del Jerez. Al final pese a la derrota en casa el Levante hizo valer el 2-3 de Chapin para pasar a la siguiente ronda y estará en el bombo de los octavos de final de la Copa del Rey.